Yo soy un vaquero, muy distraído, tengo lo único que me acuerdo que en el norte yo he nacido, oh my god, oh my god, buena que está, chula, me gustan la folga y las güeritas, no se digan de la salta, la morena y chaparrita, yeah, yeah. ¡Jaleo, jaleo, jaleo! Traigo mi pistola al cinto y no la quiero sacar, amo y respeto a la vida y me conformo con bailar, y es que sí, en serio, oigan todos al vaquero, si se quieren divertir, pasen la vida bailando, no se van a arrepentir, yeah. Tranquero, tranquero, hago siempre lo que quiero. La verdad Sobre el tocho La quiero, la quiero, me divierto sin dinero, y es que sí, ahí sí, como te divierto La quiero, la quiero, hay algo en caucón y de ganty ganty me Yo soy un vaquero, muy distraído, de lo único que me acuerdo, que en el norte yo he nacido, oh my god, oh my god, oh my god, buena que está, buena, buena, buena. Oigan todos al vaquero, si se quieren divertir, pasen la vida chupando, no se van a arrepentir, a chupar. La quiero, la quiero, hago siempre lo que quiero. Vaquero, 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 me divierto sin dinero, y es que sí. Vaquero, 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 I am the workout boy, the happy, happy man. Vaquero, vaquero Vaquero, vaquero Vaquero, vaquero Y ahí está la segundita Esto se llama Johnny, Johnny, Johnny Johnny Star Tengo un amigo que se llama Juan Estrella Otro país, él se fue a vivir Dejando amigos, dejando tradiciones Olvidó familia, le volví a sentir Al pasar el tiempo cuando regresó Todos lo buscaban, querían saludarlos Un mejor amigo Cuando fue a ver lo que chasgo se llevó No podía entenderlo Tengo un amigo que se llama Juan Estrella Otro país, él se fue a vivir Dejando amigos, dejando tradiciones Olvidó familia, le voy a sentir Al pasar el tiempo cuando regresó Todos lo buscaban, querían saludarlos Un mejor amigo Cuando fue a ver lo que chasgo se llevó No podía entenderlo Hola, 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 amigo Juan Juan, what's happening, vato Tu eres Juan I'm sorry, I am Johnny Star Hola, hola, amigo Juan What's the matter with you, man Como áscamelo, Juan I am Johnny, Johnny Star Al pasar el tiempo cuando regresó Todos lo buscaban, querían saludarlos Un mejor amigo Cuando fue a ver lo que chasgo se llevó No podía entenderlo Hola, hola, amigo Juan What's happening, vato What is Juan I'm sorry, I am Johnny Star Hola, hola, amigo Juan What's the matter with you, man Como áscamelo, Juan I am Johnny, Johnny Star I am Johnny, 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 Johnny